Oye, ya no tengo que vivir desesperado Porque regresaste pronto, Mayito Espero tenerte siempre a mi lado Para que alivies mi corazoncito Espero tenerte siempre a mi lado Para que alivies mi corazoncito Adórame así, dame tus caricias Que tan solo a ti Te quiero en la vida Adórame así Dame tus caricias Que tan solo a ti Te quiero en la vida Oye, ya no tengo que vivir desesperado Porque regresaste pronto, Mayito Espero tenerte siempre a mi lado Para que alivies mi corazoncito Espero tenerte siempre a mi lado Para que alivies mi corazoncito Adórame así Dame tus caricias Que tan solo a ti Te quiero en la vida Adórame así Dame tus caricias Que tan solo a ti Te quiero en la vida 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 Te quiero en la vida